Hola chicas, yo sé que no les he grabado mucho hoy, creo que hasta ahorita estoy agarrando la cámara pero he andado cleaning, you know, y miren a mi esposo ya acomodo esta luz ya acomodo esta luz, no tengo más luz en mi casa, nada más falta que la acomode ya y miren les quería enseñar esta que se las enseñe por snapchat que está bien bonita esta me la regaló mi mamá, esta olla miren, no sé cómo llamarle esta cosa pero miren de bonito que está so pretty y el detalle que tiene aquí está bien bonito está como carved in, como que cortado adentro y creo que yo, creo que voy a hacer algo así hoy voy a utilizar este, voy a hacer arroz con camarones so ya miren estoy haciendo un arroz lo estoy friando ocupa los dos de estos y los puse en el frente como esos calentan más que los de atrás solo los puse así atravesado y estoy friando y dice que en el papel que tiene que estar a mediano o bajo para calentarse y lo puse en el medio yo siempre cuando hago tortillas lo pongo hasta arriba, hasta el high ahí y según dice que no tienen que utilizar como spatulas que estén, que sean de metal porque se puede rayar pero yo estoy, no tengo, yo estoy ocupando este de wood no quieres que este es de wood, que es lo único que tengo y ojalá que no se raye dice mi mamá que esta olla le costó mucho, entonces dice cuídala porque me costó mucho pero aquí dice que según no se puede utilizar para hacer tortillas no sé por qué pero dice en el papel que no tortillas, miren miren, dice la instrucción es como miren, no tortillas como como este cuidarlo también y así entonces tengo que leerlo bien, entonces no sé y ya hice allí mi salsa para ponerle aquí lo voy a hacer como con shrimp, entonces puse esto para que con agua caliente pero no sea descongelado entonces creo que le voy a poner un poquito más de agua caliente ¿quién pone cosas ahí abajo? como yo yo pero según eso es para que la comida se mantenga caliente, I don't know pero miren, miren lo que hice so hot quería ponerle verdura pero no tenía y así que a mis hijos no les gusta pero ahí está arroz con ¿cómo se llama? trip se ve tan bonito, oh my god, that's cute so, yo lo voy a remar para allá porque voy a hacer esta ay, eso no está caliente porque, miren, ese está bien pegadito allí y no está caliente esto no está caliente y bueno, yo ya acabé de limpiar aquí bueno, de lavar los trastes más bien y este yo tengo esto aquí porque lo ocupo siempre y odio estar este sacando a cada ratito de allá abajo y voy a lavar esto que está aquí con cloro hola chicas, buenos días hoy es jueves 23 creo de agosto no, 22, I'm sorry y bueno chicas, yo ayer no les vloguee pero este empecé entre comillas mi dieta en la mañana hice súper bien pero en la tarde no sé si vieron pero hice esta comida ayer y me sirví en un bowl con spaghetti que también hice pero no un little bowl pero todavía a mí todo lo que como aunque sea poquito me cae de peso o sea it's too much diría Sofía Castro quien mira sus videos de Sofía Castro I do she is so funny girl y bueno yo ayer me la pasé todo el día limpiando ese cuarto y otra vez a un pichita desmadre entonces like I got to get that going Mayeli se lo vio su folder de la escuela oh my god Joana I am so proud of my little my big girl mi niña grande Joana ella este she was Roadrunner of the of the week de la semana pasada me dieron una hoja diciéndome que creo que escojan un niño de toda la escuela por semana y esa semana le tocó a Joana de ser Roadrunner of the week yo nunca fui Roadrunner of the week yo me gusta esa escuela I mean yo fui a esa escuela y ella mi hija lo que tiene que ella se porta muy bien ella no hace nunca me han dado como un reporte de que ella se comporta mal que no hace caso nada de eso y Mayeli todo lo contrario Mayeli like me ella se porta mal she needs to listen better to directions necesita escuchar mejor a las direcciones de la maestra que da y eso fue el lunes el martes fue de esa semana she needs to pay attention and listen necesita poner atención y escuchar porque ella se distrae muy rápido y ella ella le gusta hacer lo que ella quiere y no hace caso Joana nunca me ha pasado eso con Joana pero Mayeli se le olvidó su folder y lo necesita para la escuela pero si entonces Joana me trajo una nota ayer de que en noviembre van a hacer como una fiesta y la van a sacar de su clase a la una y media para una fiestecita que le van a hacer a los niños creo que es un niño por semana que van a estar escogiendo durante todo el año creo hasta noviembre y le van a hacer una fiestecita y así y mañana va a estar en las noticias de la escuela y está super excited I'm so proud of my little girl oh my god she is so good Joana she is like a sweetheart oh my god y hasta quiero llorar no sé porque es que Joana Joana ella es bien atenta ella si yo estoy haciendo tortillas me dice mami yo te ayudo o sea como que le gusta ayudarme a veces no no quiero que me ayude y luego el papá me dice si déjala que te ayude porque cuando sea grande no va a querer ser nada al estar con ella me quito un poco de tiempo yo sé que es malo hacer eso porque le estoy quitando las ganas de querer que me ayude y ya luego pues ya yo cuando estoy haciendo tortillas por decir estoy haciendo tortillas le dejo como dos o tres bolitas para que ella las haga ella antes me las machucaba nada más y ya ahora ya la están poniendo en el comal yo la estoy boteando ya no las botea porque le da miedo les quería mostrar cuanto peso chicas para que ustedes vean y me motive yo también para poder bajar de peso y ya tomé mi té de Herbalife estoy tomando mi shake ayer hice todo en la mañana bien todo todo bien hasta en la tarde pero ya no tomé el shake en la tarde y hoy en la mañana se me antojaban unos barbecue ribs oh my god se me están atojando bastante pero no entonces yo tengo aquí mi scale mi pesa tengo mi pesa les voy a enseñar tengo que limpiar porque es tan dusty y musky no es cierto está con ay perdón tiene mucho polvo porque no la utilizo a ver les voy a enseñar cuanto peso para que ustedes vean conmigo ese es el papel que utilicé para limpiarlo tiene que ser en un lugar donde esté bien ahí entonces vamos a ver cuanto peso es lo que peso chicas peso 90 chicas ya estoy por pesar 200 libras oh my god chicas de yo ya sabía que pesaba 190 porque me fui a pesar a un local de a otro club de porque estuve yendo a una tienda no se si les comenté pero fui a una tienda a a a una escuela y allí está un club de Herbalife porque quiero meterme a una escuela para agarrar para que pueda agarrar mi certificado de 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 cosmetología maquilliza profesional aprender a peinar un poquito más y así y entonces allí pasé una señora me convenció una señora de Herbalife porque tenía también se me hizo como una curiosidad de entrar también porque estaba está bien lindo su club está bien organizado está bien limpiecito me gustó se mira bien obviamente porque es nuevo también porque pero me gustó mucho el diseño como está a ver si cuando regrese yo les voy a enseñar cómo está ellos no están haciendo fitness dance en las mañanas solamente en las tardes tiene como para hacer mucho ejercicio y es bueno pero a mí no me da tiempo a las seis ir porque yo ahora estoy cuidando a mi sobrino al hijo de mi hermana y a mis tres hijos entonces yo no puedo ir en las tardes no puedo ir pero en las mañanas a lo mejor sí pueda ir pero este no ahorita no 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 y si es que voy nada más van a ser dos veces a la semana en las mañanas al otro club al que yo estaba yendo porque a mí me gusta ir allí me gusta las maestras que es Betsy y Erika son muy buenas me gustan sus bailes de ellas las otras otras han llegado allí pero yo no me acuerdo no me acuerdo no las conozco porque son nuevos pero este pero sí entonces este qué más qué les iba a decir entonces yo a hoy empecé sí me comió un camarón que tenía el arroz que se me antojó quería hacerme algo delicioso para desayunar así se me estaba antojando una empanada no empanada sino que ¿cómo se llama? arepa con queso porque están súper ricas pero no chicas quiero bajar las libras que subí les voy a estar diciendo a ver cuántas libras subí pesaba 150 estaba 149 creo pero les voy a decir de 150 libras tengo que bajar 40 libras a ver déjenme ver la calculadora quiero hacer un reto yo sola 150 sí 40 libras chicas entonces 40 libras y cada mes puedo que estamos en agosto a ver agosto agosto no hold on 1 2 3 4 en diciembre tengo que llegar a las 50 libras en diciembre tengo que llegar a las 50 libras tengo que tengo que tengo que llevar no a las 50 libras sino que a las 150 libras tengo que llegar y de 150 no quiero bajar más quiero quedarme en 150 y creo que de 150 me veo bien porque cuando yo engordo sí se me engordo las pompis y tengo más pechos pero se me va todo se me va todo y todavía tengo como ese little bump en mi panza pero voy a tratar de hacer más ejercicio para abdominales yo ahorita estoy tomando el shake de Herbalife que estoy tomando el dulce de leche y estoy tomando café latte aquí mi desayuno y voy a empezar a tomar agua voy a a proponerme a tomar 5 botellas de agua hoy día 5 voy a empezar más lento pero you know you know what I mean so yo siempre me tomaba de 9 botellas al día o 7 lo mínimo 7 y si miren quiero quitar esta papada y cuando yo me propongo algo yo lo logro es lo que me gusta de mi aunque a veces si trompizo en el camino pero no descanso hasta lograr lo que yo quiero entonces este si es lo que estoy haciendo ahorita estos días no les he vloggeado porque he estado para arriba y para abajo limpiando mi casa miren les voy a enseñar esto saque mi Alex drawers estos que son dos que va con mesita pero no lo quise poner así porque no tengo mucho espacio allí y quiero limpiar mi maquillaje sacar todo lo que no me sirva y le tienen polvo porque es que han estado allí por mucho tiempo y le entra el polvo ya que en este cuarto vean no quiero ese es el cuarto que no les quiero mostrar pero pueden ver un poquito allí ese cuarto va a ser mi cuarto de maquillaje porque aquí tengo una puerta miren y allí las clientes pueden entrar directo a mi cuarto de maquillaje y allí le voy a poner una puerta o una cortina para que tape mi cuarto para allá pero allí ese era mi cuarto anterior para las personas que me conocen de hace mucho tiempo pero estoy como limpiando tengo que sacar ese mueble tenemos puertas que de closets carpeta en cuadritos cosas así y like aquí estaban mis miren tengo aquí bastantes cosas cosas para las paredes mi victor había puesto esto acá de este lado miren cómo está esto pero así está para que ustedes puedan ver para que luego puedan ver el after pero antes aquí estaba mi cama estoy aquí yo sé el piso está horrible así estaba cuando llegamos y poco a poquito yo lo fui descarapelando tengo zapatillas que ya no me sirven o sea en esa bolsa estoy poniendo todas las cosas que ya no sirven y las voy a tirar a basura sus botas de mi esposo cosas para como el crown molding o el baseboard está allí y bueno así está antes ahí tenía mi área de maquillaje tengo esta puerta de closet que está allí puertas 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 it's like a hot mess estoy limpiando este mueble lo tenemos que tirar tengo voy a tirar eso it's like a hot mess por eso que yo casi no les grabo aquí adentro porque está un pinche tiradero estaba peor peor y poco a poquito ando sacando cosas de este cuarto el puse acá de este lado miren ya como que medio acomode porque si yo no tengo un closet el closet que yo tenía para guardar mi ropa estaba aquí antes pero el loquito para hacer más espacio y ya poner otro vamos a poner un closet allá para mi ropa para nuestra ropa pues o un mueble para nuestra ropa allá de ese lado pero allá lo más lo más que se va a hacer es va a ser para mi cuarto de maquillaje para mi estudio y para que entren ahí porque ahí tengo una puerta para afuera y ahí pueden entrar las clientas y este aquí puse este mueble de mis zapatillas tengo allá ese costal de zapatillas o sea tengo un desmadre aquí también en el cuarto y ustedes van a les estoy como warning un poco que van a ver mi ropa allí metida van a ver ahí metida mi ropa y ropa ya de mi esposo está doblada pero está en la desacomoda cada vez que quiere algo porque no tenemos ya ropero ni nada de eso este lo vamos a tirar la basura ese ya no sirve ahí tenía yo mi ropa y toda mi ropa van a donde está tu ropa y también otra cosa van a estar viendo casi en todos los vlogs de aquí ya no sé cuando que voy a estar usando casi la misma ropa porque voy estar obviamente que lo voy a lavar y doblar y estar lavando este frecuentemente más que antes porque toda mi ropa está en bolsas entonces así es eso y estoy sacando como cosas que ya no sirven y así entonces acá de este lado en esta parte de mi sala lo que le puedan llamar este tengo muchas bolsas de ropa mías vestidos y cosas así acá allá en ese lado en la esquina y este es lo que estoy haciendo entonces este ahorita no me voy a preocupar mucho por mis cajones voy a lavar brochas hoy voy a tratar de lavar brochas hoy para que estén listas para el sábado porque tengo que maquilar el sábado que más lo que más lo que ahorita me voy a preocupar es para acomodar la ropa que estoy lavando que ya terminé de lavar según yo pero ya está otro montón de ropa otra vez porque tuve que sacar ropa de 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 una bolsa y la quiero volver a lavar y quiero acomodar su cuarto de mis hijos aquí ya más o menos acomode puse ese little mirror I think it's a little cute yo creo que voy a hacer un DIY con esto le quiero hacer como un vanity a mis hijas porque les gusta y aquí ya pusieron sus perfumes miren lo voy a pintar este lo agarre creo que en una me lo regalaron en la escuela de mis hijas ya y creo que lo voy a pintar blanco con este también lo voy a pintar blanco o lo voy a dejar así porque combina con este no sé todavía pero si quiero pintarlo a lo mejor si blanco ahora no y este aquí había puesto ya sus zapatos pero es que ellos les gusta y no sé qué hacer con tantos zapatos aquí los tengo todos amontonados pero también quiero como declutter sus zapatos ya tenía yo otra bolsa llena de zapatos de ellos en ese cuarto que les dije que tenía muchas cosas y este ya saqué muchos y los voy a donar hay muchos zapatos que están buenos también les voy a lavar unos zapatitos de Johanna de Johanna que antes le quedaban creo que es lo que voy a hacer ahorita también hay muchas cosas que hacer y no lo hago pero miren estos zapatitos están bien bonitos miren aunque están apachurados pero están bonitos son de la talla 11 ya le quedan a Mayeli y se los voy a lavar para que los use ella miren esos también están bonitos miren no están raspados nada más que están sucios también estas botitas para Mayeli y unos zapatos niños de mi esposo los voy a lavar a mano también miren los ha utilizado para el trabajo y a veces cuando dice que nada va un ratito que nada voy a ver pero luego se quedan allí a trabajar este voy a hacer eso y si chicas lo que voy a hacer hoy buenos días feliz jueves o sepa cuando vaya a subir ese video ya saben este quisiera tener quisiera hacer pulpo para tener mil manos y estar haciendo muchas cosas la misma vez pero no puedo a veces luego mis hijos me dicen mami quiero esto mami quiero el otro yo estoy haciendo muchas cosas hijita yo no soy pulpo si fuera pulpo ya los atendiera a todos pero no soy pulpo y ya saben cuando me están diciendo mami quiero eso espérate mijita y luego me dicen mami ya sé no eres pulpo no tienes muchas manos it's so funny oh my god pero bueno voy a empezar a tomar mi botella de agua wish me luck guys i want to bajar estos brazos porque ya no me siento cómoda chicas ya no me siento cómoda voy a poner musiquita yo lo que i play es pandora voy a pandora y me me gusta escuchar alfredo olivas alfredo olivas oh my god i love alfredo olivas luego si fue remy valenzuela i like remy valenzuela i like remy valenzuela alfredo olivas javier rosas me me gusta escuchar ramón ayala am cual es el otro vilán garcía alta consigna me gusta escuchar alta consigna también a la pesta come jag Cut esto lo yo me lo